¡Suscríbete al canal! Lenia, importante el trabajo que has estado haciendo hace algunos días que estás visitando algunos puntos del país, dando a conocer parte de tu trabajo, pero también de lo que se viene preparando para nuestro país. Sí, hemos estado platicando fundamentalmente sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, que es un tema que está discutiendo en este momento el Congreso de la Unión, y justamente porque participamos en los diálogos convocados por el propio Congreso y porque además creo que es un compromiso fundamental con el país dar a conocer cómo es actualmente el Poder Judicial y algunas de las ideas y propuestas que tenemos de cómo se puede transformar, pues es que hemos sido invitados en varios lugares. Hemos pasado ya por Campeche, San Luis Potosí, Baja California y bueno, ahora estamos por acá en Yucatán con mucho gusto platicando de este tema. Lenia, la importancia de reformar el Poder Judicial es una pregunta que se ha repetido durante las últimas semanas. Pareciera que todavía hay ciudadanos que tienen esa duda de por qué es importante reformar este poder tan grande. Bueno, nuestro Poder Judicial prácticamente nunca ha sido reformado, ha tenido pequeñas reformas, una muy conocida y muy importante pues fue la de 1994, que creó el Consejo de la Judicatura Federal, cambió el número de ministros para tener el número de 11, como actualmente se compone la propia Suprema Corte, pero no transformó algo muy importante que es la base de legitimidad, la finalidad misma, la funcionalidad y me parece que lo más importante que es el acceso a la justicia en nuestro país. Entonces son puntos que ahora pues están brincando que tienen que ver también, y eso es muy importante, con la propia convivencia entre los poderes de la Unión y la necesidad de que nuestro Poder Judicial funcione para apoyar un sistema democrático en nuestro país. Ciudadanos, y es que la elección de los magistrados sería de aprobarse estas reformas por voto popular. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que puede darnos una oportunidad para que se democratice el Poder Judicial, con ello pues pasa el escrutinio público, pues quienes son candidatos, que podamos conocer y opinar quienes forman parte del Poder Judicial. Actualmente es muy poco el conocimiento que tenemos de quienes son jueces, magistrados y ministros, entonces que podamos conocer los perfiles, que podamos opinar, que podamos enriquecer incluso las trayectorias de quienes participan en los órganos jurisdiccionales. Si justamente se abre y no nada más participan quienes ya hayan sido jueces, sino también personas que se han destacado en la academia, por ejemplo, en la filosofía del derecho, en el derecho constitucional mismo, o que se hayan destacado como defensores de derechos humanos, como activistas sociales del derecho, ayudando a comunidades también a salir adelante para el ejercicio justamente de algunos de los derechos colectivos o sociales, pues me parece que puede generar una gama más interesante, más múltiple y por lo tanto plural, representativa también de nuestra sociedad. Las personas que vienen también de comunidades indígenas han cuestionado mucho que tampoco hay jueces que provengan de los pueblos indígenas o hay poca comprensión de la pluriculturalidad jurídica de nuestro país, son temas que no se habían puesto a discusión y que permite justamente esta coyuntura para hablar de la democratización del poder judicial. Entonces creo que puede mejorar los perfiles y generar lo que es más importante, mucho compromiso que actualmente no se observa en quienes son las personas juzgadoras, no solo en hacer justicia, sino compromiso sobre la realidad social de nuestro país. Hay una inercia cuando los aparatos tienen a las mismas personas a convertir los temas humanos en temas burocráticos, de números, y la gente se cansa y el servidor público deja de mirar su misión. También hay poca vocación de servicio en el poder judicial y creo que parte del tema de las votaciones, de que esté abierto al escrutinio público un poder tan importante como este puede generar que pase a tener una mayor vocación de servicio como aparato institucional, pero también en cada uno de los jueces y de las juezas creo que pueden pensar muchísimo más en a quienes va dirigida su sentencia porque al verse observados creo que van a tener un mayor compromiso social.